Hola, bienvenidos a todos a esta que debe de ser ya la novena clase remota Entonces, bueno, vamos a empezar ahorita directamente Vamos a la clase de ellos, una clase pues tranquila Porque eso les voy a comentar algo de teoría de ciencias de la computación Que les iba a comentar desde el inicio del curso Pero pues lo decidí a trazar para que vieran pues la parte no solo teórica Sino también la práctica de eso que les quería enseñar Y bueno, pues mientras vamos a, bueno, ahorita vamos a entrar a eso No lo voy a ver a detalle como lo tenía planeado Obviamente para que no los atosigue Y porque pues estas clases teóricas serán más interesantes verlas en el salón Que verlas aquí por presentación Entonces, tranquilos, nada más los voy a comentar brevemente Y antes de eso vamos a abordar las últimas cosas sobre gráficas en 2D Y unas dudas más técnicas sobre el notebook, ¿no? Entonces, bueno, estoy aquí en mi computadora En la carpeta del curso, como pueden ver acá Y voy a abrir un, voy a abrir Jupyter, ¿no? Desde la terminal Entonces escribo Jupyter La web Doy Enter Y esto empieza a tardarse, a tardarse En Windows se tarda mucho más Y no me enseña estos colorcitos Aquí estoy en Linux y por eso me lo enseña bonito Y bueno, entonces ya Entro aquí y aquí en mi navegador se abre esta ventana Lo vamos a ampliar para que la puedan ver mejor Se abre esto y me deja abrir notebooks nuevos Y no sé si lo habían notado Pero también les deja abrir consolas Y les deja abrir otro tipo de archivos Aquí se ven todos los archivos que habíamos creado antes Y bla, bla, bla ¿Sí? Entonces, como ven Jupyter es una aplicación web Ya lo habíamos platicado Y por eso se abre en un navegador web Como en este caso es Mozilla Firefox ¿No? Que es el navegador web de mi compu Pero donde Mozilla es donde el JupyterLab está corriendo Es aquí en nuestra compu Por eso está esta terminal abierta Con todas estas cosas escritas ¿Sí? Entonces, necesitan tener las dos cosas abiertas Para que JupyterLab funcione, ¿no? Por ejemplo, bueno, curiosamente Vean que aquí esto tiene una dirección ¿Sí? Aquí como también tiene una dirección Su computadora Bueno, sus páginas web Aquí como aparece Facebook, Whatsapp, Reddit ¿No? El Cloud También este El JupyterLab aparece con una dirección Pero esta dirección del localhost Lo que le dice es que es una dirección de mi compu ¿Sí? Sus compus son como O sea, cuando ustedes escriben algo aquí en internet Y entran a ese lugar Este, en sus computadoras Pues lo que están haciendo es conectarse a otra computadora En realidad que está muy lejos Y en un lugar místico Que puede ser Pues Ahora sí que casi cualquier lugar del mundo Porque todo el mundo está conectado por la internet Y se están metiendo a esa computadora A ver archivos que hay ahí ¿Sí? Entonces aquí en localhost lo que estoy haciendo yo es lo contrario No estoy saliendo de ningún lugar Estoy quedándome aquí Para que vean eso Vamos a justamente Desactivar por ejemplo Mi red de wifi Que la tengo aquí conectada Es esta red del fumadero Y la voy a apagar ¿No? Entonces voy a apagar mi internet de aquí de mi computadora Como ven ya no tengo internet Si me meto aquí Y me quiero meter a Reddit Por ejemplo Me dice que no se puede ¿No? Pero sin embargo Si le doy aquí Refrescar Me permite entrar perfectamente al notebook ¿No? O si copio esta dirección Abro otra pestaña Y me meto Me permite entrar Sin problema ¿Va? Entonces pues como ven O sea Eso quiere decir que el Jupyter Pues no está corriendo en internet No está corriendo aquí en nuestra compu Esta dirección del lab De localhost 2.888 Diagonal lab Es la dirección universal del notebook Digamos ¿No? Siempre pueden entrar al notebook A través de ella ¿Qué quiero decir? Que si yo cierro Mozilla Mirenlo Ya está cerrado Ya no hay nada que tenga abierto de internet por aquí Y lo vuelvo a abrir Y yo vuelvo a poner aquí Localhost 2.888 Llevan al lab Entro otra vez al Jupyter Notbox ¿Sí? Entonces esa es la dirección Como de la página del notebook Que no está en internet Si no está en su compu Pero a la que pueden entrar por un navegador ¿No? Ahora como ven El navegador lo que les enseña es esto Pero por ejemplo ¿Qué pasa si yo aquí Cierro esta ventana de acá? Si cierro la terminal ¿Sí? Lo que va a pasar Si cierro la terminal La terminal es la siguiente Miren Close terminal Ya lo cerré ¿No? Aquí inmediatamente el notebook me dice esto ¿Sí? A connection to the Jupyter server could not be established ¿No? Ya no me puedo conectar con el servidor Jupyter Lab va a intentar reconectarse Checa tu red Tu conexión de red O la configuración del servidor Y bla bla Y si ven aquí Yo cuando quiero abrir un notebook Me dice que ya no puede Que tiene problemas Etcétera ¿Sí? Y si yo por ejemplo Aquí intento actualizar la página Ya me dice que no se puede ¿Sí? Ya me dice que es imposible Conectarme con un servidor Que esté aquí Porque justamente Lo que había del Jupyter notebook Estaba aquí en la terminal En lo que yo cerré ¿Sí? Ya si cierro esa terminal Ya aquí no puedo meterme A nada Entonces Tengan cuidado De que siempre que estén Trabajando en el Jupyter Lab Aunque estén trabajando aquí Donde realmente están trabajando Es en su compu Y tienen que tener abierta La terminal ¿Sí? Tienen que tener abierta Esta terminal Que Les enseño todo esto Tienen que tener abierta Tienen que tener abierta La terminal de aquí Voy a cerrar esta ventana Y guardarla Para que puedan entrar A esta dirección ¿Sí? A la dirección del Lab En su compu Ahí ya ven Ahí no hay ningún problema ¿Sí? Entonces bueno Vamos a hacer ahorita Lo último que les quiero enseñar Que es lo último Que viene de curva Sobre la tarea O bueno Sobre gráficas En la tarea Que no les he enseñado yo Pero pues vamos a enseñárselos Por completud Que es lo siguiente ¿No? Entonces En la tarea Ah bueno Este Por último Ya habíamos platicado Que en los notebooks Ustedes ejecutan código Pero el código Se está corriendo Localmente Igual aquí En esta terminal Digamos Todas las cosas Que hacen aquí Se hacen acá Y esta Este lugar Donde se ejecuta El código Que escriben aquí Se llama Kernel ¿Sí? Es esta cosa Que se escribe aquí De kernel Entonces Cada que ustedes Van aquí escribiendo cosas Y lo van corriendo Y corriendo Con shift enter O con El botón de acá Y con todo eso Se va corriendo acá Y luego Les regresa el resultado acá ¿Sí? Entonces Cuando tienen errores Con el kernel O problemas con el kernel Es porque justamente Eh O bien Cambiaron de plataforma O Pasó algo más Este Fuerte O sea O bien Más bien Cambiaron de plataforma En el sentido De que actualizaron Notebook De que actualizaron Júpiter O que hicieron Algo así O Pasó algo raro Sí Varios de sus compañeros Tuvieron un error De que se les desinstaló Julia Ese error Miren El problema El problema es que Como les comentaba Desde un principio Y como nos hemos encontrado A lo largo del curso Julia es un lenguaje Muy nuevo ¿Sí? Julia es un lenguaje Pues que tiene Menos de 10 años Debe tener como 5 años más Bueno Vamos a verlo Con Si nos vamos Aquí Ah Es que no tengo internet Déjenme conecto A Mi red Como ven Yo tengo internet Gratis De la ciudad de México Aquí en mi casa Lo cual Es un poco Desventajoso Dado que yo ya Pague mi internet Pero bueno Aquí está El fumadero Bueno Ya estoy conectado Entonces Si se van aquí A la historia De Julia History ¿No? Fue claro En el 2009 Hace 10 años Y apenas Fue lanzado En el 2012 O sea Tiene menos de 8 años Que ha estado funcionando ¿Sí? Y Pues Justamente Esto ha O sea Esto provoca Que Julia Tenga esa clase De errores Y uno de los errores Es que puedan pasar Cosas como Lo que les pasó De que se desinstaló Y fue un problema Y cosas así Esas cosas Desafortunadamente Pasan Por lo de que es muy nuevo ¿Sí? Y pueden pasar Y no es su No es su problema Ni su error Pero pues Es a lo que estamos sujetos Por usar esa plataforma ¿No? Que por un lado Pues tiene esos problemas Que como vemos Python no tiene ¿No? Con Python no se enfrentan A esa clase de problemas No se les desinstalan No está muy difícil Seguro cuando googlean Encuentran mucha más información ¿No? Este Pero Pues Julia no ¿No? ¿Y qué tenemos a cambio De eso? O sea Tenemos Por un lado Que Julia es más nuevo Tiene errores Python no Python tiene cosas más bonitas ¿No? Entonces ¿Por qué Nos pareciera importante En lugar de utilizar Python para todo Utilizar Julia? Pues porque Como les mencionaba Julia tiene otras ventajas ¿No? O sea Ya las de las gráficas Las de bla 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 La siguiente clase Y esta van a entender Realmente así El poder De Julia ¿Sí? El por qué Utilizamos Julia Y por qué Realmente es importante O por qué existe Este programa En la facultad de ciencias De varios profesores En los que Ahora me Tengo el placer O el gusto De incluirme De impulsar este lenguaje Porque pues si Tiene cosas muy valiosas ¿No? Y ahí vamos a ver Uno de esos ejemplos Vamos a verlo Con unos ejemplos Muy interesantes ¿No? Ahí van a ver realmente Lo Lo importante que es Pero bueno Para terminar la parte De las gráficas En 2D Vamos a enseñarles Nada más Como hacer Curvas Para me Esto ¿No? Entonces En En R2 Por ejemplo En R2 Pues como definen Una curva paramétrica ¿Cómo está definida? Ah bueno Ya no me interesa La terminal Así que Vamos a ver Entonces en R2 ¿Qué les interesa De una curva paramétrica? Pues en R2 Lo único que les interesa Una curva paramétrica Está definida como Un montón de puntos Pues así de fácil ¿No? Les define como un montón de puntos Que Es una X de T Son un montón de pares Ordenados X de T Y de T Tal que T Está en un Algo ¿No? Es una curva paramétrica Es esta cosa Que es un Un subconjunto De De R2 ¿No? Uy no O sea les dice No pues es una curva paramétrica Son un montón de pares Ordenados X de T Coma Y de T Tal que T está en un Intervalo Y que es un Subconjunto De R2 ¿No? Les dicen Les damos X como una función De T Y como una función De T Y Les doy un Intervalo Donde está T Y eso es una curva ¿No? Son un montón de puntos Son parejas ordenadas Que obviamente Son un subconjunto De R2 ¿No? Entonces bueno Pues en la compu También podemos graficar Curvas paramétricas Su definición Es muy fácil Y es muy bonita Y de esta simple definición Pues vamos a ver Que se puede hacer Muy sencilla ¿No? Entonces Por excelencia La curva paramétrica Que les enseñan Que es la más sencilla La curva paramétrica Más sencilla Es el círculo ¿No? De radio V ¿Y cómo está definido El círculo de radio 1? Pues justamente Lo definen como Está dado Como el conjunto De todos los Seno de T Perdón Coseno de T Seno de T Tal que T es el ángulo O sea Lo parametrizan con T Como un ángulo Entonces T está en 0,2 Ahí está Entonces Así les define El círculo de radio 1 ¿No? Coseno de T Seno de T Tal que T está en 0 Entonces bueno Esto se los definen Obviamente En geometría analítica 1 Y geometría analítica 2 En curvas en R3 Que son lo mismo Pero en lugar de tener X y Y También tienen un Z De T Y bla bla Entonces Como se dan cuenta Aquí está muy fácil En la compu Hacer gráficas De curvas paramétricas Porque Ya nos dan un parámetro O sea ¿Qué vamos a hacer Para graficar Cosas paramétricas? Bueno pues Como T tiene que estar En un intervalo Como ya sabemos Que T está en un intervalo O sea Por lo general A ver Hay que recordarlo Hay curvas paramétricas En intervalos infinitos ¿Si? ¿Cuáles son las curvas paramétricas En intervalos infinitos? La recta ¿No? O sea Pueden definirlas Ustedes Una recta Como un B Más T por U Que van a ser Los vectores U Tal que T está en un intervalo Entonces Esta es la La ecuación paramétrica De la recta Que pasa por V Y pasa por Que pasa por V Por el vector V Y que tiene como dirección El vector 1 Entonces bueno Ya con esto Hacen Cientos y cientos Y cientos de ejercicios Si lo platican Y también lo ven En geometría Atlética Mil y un veces Entonces también hay curvas paramétricas Con dominios infinitos El problema es que aquí en la compu No podemos tener dominios infinitos ¿Si? Entonces No vamos a hacer cosas Con dominios infinitos Entonces vamos a solo tomarme ejemplos Como curvas paramétricas De dominios finitos ¿Si? Y si te hubiéramos claro Con un dominio infinito Pues simplemente nos tomamos Un cacho finito del dominio Y ya ¿Si? Es como construir sucesiones Y como todo lo demás Que hacemos en la compu Que tiene que ver con cosas infinitas No lo podemos hacer Entonces Nos agarramos Un cacho finito Muy grande ¿No? Entonces Hacer curvas paramétricas Como el círculo de radio 1 Y cosas así En la compu Es muy sencillo Porque Nos piden O sea el coseno de t Y el seno de t ¿No? Entonces Solo hay que construir Los conjuntos Que corresponden a las x Y a las y Y el parámetro Lo podemos hacer Pues justamente Lo podemos Podemos definir Un intervalo de parámetros ¿No? Puedo definir yo unas t Bueno Antes que nada Estoy en Python Entonces voy a importar Las libras que necesitan ¿No? Portnop Y asimpy Imports Y matplotlib ¿No? Shift enter Ignoren esto Que esto es un problema De mi computadora Pero bueno Entonces Ya tenemos aquí esto Y bueno Entonces lo que nos interesa Es ver que onda Con el parámetro t ¿No? Lo que nos interesa Es que hacer Para poder definir Esta cosa Entonces lo primero Que hay que hacer Es que si el parámetro Tenemos un parámetro t Que está en un intervalo Que obviamente También es infinito Pero este Pues lo vamos a hacer finito ¿No? ¿Cómo? Pues vamos a Discretizarlo ¿No? En lugar de dar Todos los puntos reales Del 0 al 2pi Vamos a hacer unas t Que sean un montón De puntos Entonces t es Es igual a NP punto Lean space O sea Una partición lineal De ese intervalo Que va a haber De 0 al 2 Por NP punto pi Y que va a ser De 201 puntos ¿No? Entonces ya Esas son todas mis t Ahora Yo tengo que darle A mi computadora Todas las X y las Y por separado No le puedo dar Los pares X y Y Pero entonces Eso es muy fácil Porque yo ya sé Que las X ¿Quiénes van a ser? Pues van a ser Lo que está dado En esta ecuación Son el coseno ¿No? En este caso Del círculo Es el coseno Entonces las X Van a ser NP punto El coseno De t Para t En las t ¿Si? ¿Quiénes van a ser Mis y? Pues exactamente Lo mismo Van a ser Los senos Ahora De esas t Entonces las y Van a ser El seno De t ¿Si? Y pues ¿Qué hago? Ya que tengo Primero inicializo Ya que tengo Mis X y mis Y Primero inicializo Mi figura ¿No? L Voy a graficarla Con plot Porque en este caso Utilizo plot Porque es una curva Continua ¿Si? No necesito Realmente puntos Separados Como el scatter Si no me interesa La curva Continua ¿No? X y El label Le pongo No es más Sin label Porque aquí va a ser Una gráfica De un solo punto Pero la muestro Ya les pido Una disculpa Es el teléfono De mi casa Pero bueno Entonces ya Grafico El X Las X Las Y Y me da La siguiente figura ¿No? Que es un Que en principio Parece un elipse ¿No? ¿Por qué ya sé Que es un círculo? Pues vean la escala Va del Cero al uno Y del cero al uno ¿Si? ¿Por qué No me parece Como un elipse? ¿Por qué me parece Como un elipse? Pues porque la figura O el tamaño De la gráfica Está hecha En un formato Que no es El ideal ¿Si? Entonces ¿Cómo arreglamos Ese problema? Pues la manera Más sencilla Justamente De arreglarlo Es haciendo algo Que no les había enseñado Ahorita Pero es Cambiar algo Aquí en esta cosa De plt.figure ¿Si? Entonces Ahorita Yo les enseñé Que esto de fig Igual a plt.figure Es algo que solamente Les hacía Las figuras Este Vacías Pero Ustedes también Le pueden dar parámetros ¿Si? Entonces el parámetro Que a mí me interesa darle Por ejemplo Es decirle que Bueno El parámetro más importante En realidad Es a lo que se llama Fig size ¿No? Fig size ¿Qué es? Pues como su nombre Parece señalarnos Fig size Ese es el tamaño De la figura ¿Si? O la dimensión De la figura Por default Las figuras Se hacen con un tamaño 6,4 ¿Qué son estos números 6,4? 6 es el tamaño En pulgadas Del eje x O del tamaño O sea en este sentido Y 4 es en pulgadas Pero de este tamaño ¿Si? Entonces si yo defino esto Van a ver que no cambia nada Se queda el mismo tamaño Pero si ahora yo quiero Que esto sea un cuadrado O sea que esta gráfica Se vea como Con las mismas proporciones En x Y en la y Pues justamente Ahora la longitud Que debe tener La figura Como tal No la gráfica solamente Sino la figura El png de esto Ya debería de ser igual Ya debería de ser Igual en x E igual en y ¿Si? Y ahí está Hacemos eso Y mágicamente Esto se vuelve Mucho más cuadrado ¿No? Entonces ya Para no quedarnos en esto Pues le pueden poner título Le pueden poner Este El cuadriculado Que es bonito ¿No? Y bla 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 ¿No? Entonces por ejemplo ¿Qué pasaría Si yo quiero ahora Si yo no quiero ahora Todo el círculo Y quiero nada más Un cacho Por ejemplo O quiero que No vaya justamente Que quiero por ejemplo La mitad Pues la mitad del círculo Es igualita Solo que en lugar de ir De 0 a 2pi Va de 0 a pi Entonces por ejemplo Aquí le voy a cambiar Ya no va a ir de 0 a 2pi Sino de 0 a pi Mi parámetro t Y pues como ven Si lo corro Ahora me da solamente Medio círculo ¿No? Obviamente El aspect ratio O la figura Ya se ve No se ve como un círculo Porque ahora aquí tengo El tamaño El tamaño de este intervalo Es 1 menos Menos 1 Que es 2 Y el tamaño De este es 1 Entonces Si yo me voy ahora A una aspect ratio De 8 a 4 Nuevamente ya se ve Como un círculo ¿No? O más sencillo Si me voy uno De 4,2 ¿No? Ahí está Medio círculo ¿No? Si regreso Al 2 por pi Entonces bueno Esto es como se hace En python Vámonos al ejemplo De Bueno vamos a guardar Este notebook Con un nombre CurveParam Y ahora vámonos A hacer un Nuevo notebook ¿No? Para hacerlo en Julia Esperen No olviden esto Vamos a cambiarle El nombre acá también Esto es CurveParamPile Ahora si Un nuevo notebook Y este notebook Vamos a poner Bueno igual Aquí me pide Que escoja el kernel Yo creo que es un kernel De Julia Y vamos a cambiarle Nuevamente el nombre A CurveParam Julia Como ya sabemos En Julia Tengo que importarle A librería plots Para que todo pueda funcionar Lo voy a hacer desde el inicio Para que sea simple Y para hacer el ejemplo Más interesante Vamos a cambiar ahora La curva paramétrica A una figura De LisaJu ¿Si? Entonces Las figuras De LisaJu Si se escribe así Si no Si no No se como se escribe Son de la siguiente forma ¿Si? Son el conjunto De El coseno De Nt Son todos los pares Orbanos de la forma Coseno De N por t Seno Seno De n Por t Tal que T Perdón M Por t No tiene que ser n Tal que t Está en Cero Dos P Si Ahí está Entonces las figuras De LisaJu Son de esta forma Coseno De n T Seno De n T ¿Quiénes son n Y n P? Pues justamente Vamos a ponerlo Una vez aquí N Coma M Están en Los naturales Ok Por el momento Los voy a considerar Con el Uno ¿No? Y son fijos ¿Si? O sea Esto es para Un Es más Justo vamos a sacarlo Mejor Porque si no No va a quedar Claro De la definición Del conjunto Entonces Ahora si Fijos Definimos La N Coma M Figura De LisaJu Y pues ya Es este conjunto Que obviamente Es un subconjunto De R2 ¿No? Entonces ya Es una curva paramétrica Entonces por simplicidad Nosotros vamos a Trabajar con una Ahorita Y vamos a hacer Hagamos Haremos La gráfica Bueno primero Quiero que noten algo Quiero que vean Que para N Igual a M La figura Es un Círculo ¿Si? Cuando tienen N igual a M Esta cosa es igual Que aquí Y darle Una Y si N es Uno Por ejemplo Le dan Una vuelta Al círculo Si N es Dos Le dan Dos vueltas Etcétera Etcétera Pero siempre Es un círculo Pero para Otros valores Pues ya no lo es ¿Si? Para N Distinto de M Ya se vuelve una figura Mucho más interesante Entonces vamos a hacerlo ¿No? Entonces nuevamente Mis test van a ser Un rango Desde 0 Hasta 2 Por pi De 200 Son puntos ¿No? Por ejemplo Se los tengo que Especificar con Leng Y que aquí Le tengo que ponerle Stop ¿No? Mis X ¿Sabes quiénes van a ser? Vamos a definir Una vez Quién es N Y quién es M ¿No? Entonces voy a definir Quién es C2 Que M sea igual a 3 Le voy a hacer Las X Son Pues justamente Son El seno Perdón El coseno De M por T Por T En las T Las Y Son El seno De N por T Para las T En las T Y nada Al final Le voy a pedir A Plots Que me haga la gráfica Que quiero Perdón Aquí es con minúscula Y aquí es con Signo de admiración Al final Que me grafique Aquí las X Y que se si las Y que me enseñe La figura ¿No? Vamos a correrlo Y se va a tardar un rato Para que esto funcione Porque así es Esta librería de Julia Y hoy se va A acabar El misterio De por qué La primera Tardó tanto Y la segunda Ya no Si? Lo vamos a ver En unos minutos Este Pero bueno Ahí está Y vean nada más Que figura Tan interesante ¿No? Entonces Vamos a ponerle Título Para N Igual a Acuérdense Porcentaje Paréntesis N N Igual a Porcentaje Paréntesis ¿No? Corre Y ya me aparecen Aquí los NSLM Vamos a ponerle Igual Y ya Se ve muy bonita ¿No? Entonces bueno Pues ya ustedes pueden Aquí jugar con los valores Nada más hice este ejemplo Para ver Por completud Y me falta nada más Ver una última cosa Que es lo del Aspect Rate ¿No? Entonces como ven Nuevamente aquí La distancia de este lado Parece ser mucho más grande De este lado ¿No? Entonces Para hacer que Esas dos cosas Sean del mismo tamaño Hay que usar En diferencia de En Python Que le decíamos aquí El tamaño de la figura Aquí hay que usar Otra cosa Que se llama Aspect Rate ¿Sí? Entonces si yo le doy Aspect Rate Igual a 1 Ya vieron Como cambió Un poquito el tamaño No cambió muchísimo Pero si cambió un poco Y aquí si se dan cuenta La distancia entre 1 y 0.5 Es igual que la distancia Que hay aquí Entre 1 y 0.5 ¿Sí? Entonces si aquí Graficamos el círculo Que es el caso Por ejemplo Para N igual a M Ven como se ve Un círculo perfecto ¿No? Ahora vamos a ver Que pasa si yo le pongo Aspect Rate Igual a 2 ¿Sí? Si le pongo Aspect Rate Igual a 2 Ahora se ve mucho más Achaparrado En la dirección X ¿No? Se parece que lo aplastaron De los lados Y como se dan cuenta Aquí la distancia Entre 1 y 0.5 Es la distancia Que entre 1 y 0 ¿No? O sea la distancia En la gráfica Eso quiere decir Que por cada Intervalo aquí La distancia aquí Es el doble ¿Sí? Por eso el Aspect Rate Es 2 Si le pongo ahora 0.5 Va a pasar lo contrario Ahora por La distancia Que es aquí La distancia La distancia que aquí Es 0.5 Aquí es 1 ¿Sí? Aquí es del 1 al 0 Entonces ahora El doble Lo que es la distancia Aquí Es el doble De lo que es acá Al revés de acá Que lo que era Al revés de hace rato ¿Sí? Entonces el Aspect Rate En realidad es como El valor que tendría Por ejemplo aquí Si ponen por ejemplo Aspect Rate 1 Es 4.4 ¿No? 8.4 Es el Aspect Rate 0.5 ¿Sí? Y si se va Por ejemplo A 4.8 Es el Aspect Rate 2 Entonces ¿Eso qué les quiere decir? Pues lo que quiere decir Es que este número De Aspect Rate ¿Cómo se compara Con el de Fix Size? Pues es el de Fix Size Es este de Fix Size Dividido entre este ¿Sí? 4 8 entre 4 Da 2 El 2 Que está acá 4 entre 4 Les da 1 ¿No? Es una perfección Igual de ambos lados Que es lo que aquí Les da el 1 ¿Sí? Entonces bueno Ya Eso es como hacer también Una curva paramétrica Y como escoger La proporción Entre el lado Entre las distancias En este lado de la figura Y en este lado de la figura Aquí pasa lo mismo ¿No? Entonces esas cosas De las proporciones Es importante Para cuando hacen curvas O para cuando hacen gráficas Que son como muy bonitas O que es importante Que la escala sea igual En ambos ejes Y bla 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 ¿No? Entonces Les enseño aquí Este por favor Pongan la utilidad Y por completud Vamos a hacer una figura De Lizayus 5,7 A ver que nos da Wow ¿No? Muy interesante O sea Pueden jugar con las figuras De Lizayus Son muy bonitas Hay animaciones interesantes En internet De como hacerlas Que las vamos a ver También Las vamos a hacer nosotros En la siguiente clase ¿No? Entonces bueno Ya con esto cubro Todo lo que tiene que ser Para la tarea del viernes Este Igual esto era fácil Y suponía que lo podrían hacer Sin que lo dijera Pero Por cualquier cosa Pues se las enseño Y lo mostramos Hasta después ¿No? Y sobre todo Por también enseñarles Lo del aspect ratio Entonces bueno Vamos a cerrar O vamos a hacer ahorita A un lado Por un momento El Este Jupiter Y voy a cerrar Esto ¿No? ¿Ya? Voy a cerrar ahorita Dos notebooks Uno de Python Que le vamos a cambiar El nombre a Tiempo Ahorita van a ver Por qué tiempo La palabra del día de hoy De la clase Es tiempo Así como en plazas Se ha movido palabras Para todo Pues hoy va a haber Palabra para la clase De nosotros ¿No? Estamos en un nuevo notebook También perdonen Ahora va a estar en Julia Vamos a cambiar el nombre A Tiempo Julia Entonces bueno Entonces Vámonos aquí A ver El document Viewer Nos vamos a ir Hasta esta cosa Que se llama Introducción a los algoritmos Y a la complejidad Computacional ¿Si? Obviamente esta presentación Se las voy a subir No se preocupen Ahorita Nada más La estamos viendo Por cotorrear Ahí está ¿Si? Nada más Se las voy a subir Y pues No tienen que seguirla No les voy a enseñar Toda la presentación Hoy Y pues para que vean Cuando la tenía preparada La tenía preparada Hace más de dos meses Para darles esta clase Entonces ¿Por qué les quise dar Esta clase de algoritmos Complejidad computacional? Porque Bueno En primer lugar Si ustedes Bueno Si ustedes ya se habrán Dado cuenta A estas alturas De la carrera Que hay muchas palabras Pues como Que la gente utiliza Para llamar la atención ¿No? O que a la gente Le gusta utilizarlas En la ciencia ficción Y en la vida Y en el día a día Para Pues decir cosas Que O para sonar Hacer que las cosas Suenen más científicas O más relevantes O llamativas O como sea ¿Si? Y por lo general Esas palabras Dan un contexto Como muy distinto Al que les dan Realmente en la ciencia ¿No? Por ejemplo Vamos a hacer El ejemplo más sencillo Que se me ocurre Ahorita es cuántico ¿No? Entonces Si ustedes buscan Algo cuántico En las imágenes De internet Pues les van a aparecer Un montón de cosas De estas que no tienen Nada que ver Con física Ni con física cuántica ¿No? O sea Hay cosas de todo tipo Que les hablan De cosas cuánticas Y lo cuántico Aquí O sea Miento cuántico Por ejemplo Y les va a salir La foto De cosas muy extrañas ¿No? Esto que no tiene sentido La ecuación de Dirac Que no tiene nada que ver Con el entrelazamiento Pero bueno Este O que no necesitan saberla Para saber nada De entrelazamiento Y bla 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 ¿No? Esto por ejemplo ¿Qué otra palabra Se utiliza para eso? Pues por ejemplo Somorfismo ¿No? Es otra palabra Petulante Que utilizan Para hablar de muchas cosas Y bla 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 Entonces Con las palabras Hay que tener cuidado ¿No? Y una palabra Que ahorita de esas Está muy de moda Y que van a escuchar mucho Es esta palabra Complejidad ¿Sí? Entonces ustedes buscan Complejidad Les salen estas imágenes Raras en Google O algo así O si buscan su Equivalente en inglés Que es complexity ¿Sí? Les van a salir Cosas todavía más interesantes Y luego Si buscan ya realmente La palabra Que comprende esto O que engloba Lo que yo les quiero mostrar Acá me trajo Lo que se llama Sistemas complejos ¿Sí? Y ya si buscan Sistemas complejos Les salen estas Gráficas O estas Estos grafos Si somos de España Para pues hablar De cosas raras Y pues para hacer Imágenes bonitas Y bueno Ustedes van a ver Que en todos lados Se habla de esto De los sistemas complejos ¿No? Si buscan complex systems Aquí les van a aparecer Un montón de cosas Y teoría Y bla 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 Libros Y lo que sea ¿No? Al grado que hasta En nuestra Benemérita universidad Existe lo que se llama El Centro de Ciencias De la Complejidad ¿Sí? Disculpen por el hurto El Centro de Ciencias De la Complejidad Pues justamente Hay como una investigación Que nadie se entiende Aquí hablan del coronavirus De los lobos Bla 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 ¿Sí? Entonces complejidad Es esta palabra Que la gente utiliza Para no decir nada En realidad Yo una vez estuve En una conferencia Con un investigador Que pasó como horas Intentando hablar De lo que era Y pues nadie entendió Nadie Como que se lo habló Mucho ¿No? Entonces Hoy vamos a hablar De qué significa Esa palabra O de más o menos Darle un sentido Un poco ¿No? A esa cosa Y vamos a relacionarlo Con el curso ¿Cómo no? Entonces Pues ya habíamos platicado Desde hace un montón Que para hacer un cómputo En estas computadoras Modernas que tenemos Que son la arquitectura De Bono Y en esta historia De la Segunda Guerra Y bla 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 Lo único que hacemos Son dos cosas Una es especificar El programa O sea vamos a decir Las operaciones Que vamos a realizar En un input En términos de las operaciones Que pueden hacer Las computadoras Y por dos Pues especificar El input en la memoria ¿No? Son las dos cosas Que hacemos Entonces pues ya con esto Hemos hecho mil y un programas ¿No? Hemos calculado series Diciéndole No pues a ver Te voy a dar una N Y vas a hacer esta suma Hasta N Y después lo hacemos Y bla bla Ya hemos hecho esto Y ya espero que les haya quedado claro Que en Python Y en Julia Pues especificamos las operaciones En términos de las operaciones Básicas de ellos O en las operaciones Que hay en librerías Etcétera Y después le damos inputs ¿Sí? Les damos cosas a las computadoras Para que actúen Entonces bueno Hasta ahorita hemos hablado Mucho sobre programas ¿Sí? Hemos estado hablando solamente Sobre lo que son programas Y yo les digo Que hagan un programa O que hagan un algoritmo Y bueno Entonces vamos a empezar Ahorita esta plática Hablando un poco De la distinción Entre las dos palabras ¿Sí? Hemos utilizado como sinónimo Justamente las palabras Programa y algoritmo Y realidad es que Matemáticamente son sinónimos ¿Sí? O sea cuando hablamos De matemáticas De lo que es un programa Y un algoritmo Pues ambas se refieren A esta cosa computable ¿Sí? A un proceso Que se puede llevar a cabo En un modelo de computabilidad ¿Sí? O sea Algo que pueda ser Una máquina de Turing Algo que pueda ser Las máquinas de acceso aleatorio Que es a lo que se parece En nuestras computadoras Algo que se puede calcular En cálculo lambda Bla 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 En la práctica O sea cuando ustedes En el día a día Hacen o programan O algoritmos Hay una distinción Muy sutil ¿Sí? O hay una distinción Importante Entre lo que se entiende Ya en el lenguaje Español Sobre algoritmo Y programa ¿Sí? Algoritmo Por lo general Se utiliza Para referirse A un procedimiento Computable O sea para un Algo que puede ser Una máquina de Turing Que busca resolver Un problema Específico ¿Sí? Un problema Bien definido Le llaman ellos Y ese problema Por lo general Para que sea Un problema Que valga la pena Resolver Va a ser Un problema Matemático O un problema Computacional No sencillo ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea por ejemplo Bueno vamos a ir ahorita A ver más ejemplos Pero Por ejemplo No se habla En matemáticas De algoritmos Por ejemplo De Suma de números Enteros ¿Sí? ¿Por qué no se habla De algoritmos De suma de enteros? Pues porque Ese es un problema Que computacionalmente Es muy sencillo De hacer ¿Sí? Entonces ya se habla De que existe El programa O existe el algoritmo Para hacer la suma Pero no se debate Sobre el algoritmo Para eso ¿Sí? Por ejemplo ¿Sobre qué algoritmo Si se habla? Pues los algoritmos Para ordenar ¿Sí? Es el ejemplo Que igual vamos a ver ahorita Ordenar listas Es muy difícil Ordenar un conjunto De números En la computadora Es muy complicado Entonces Ahí sí se debate Sobre cómo ordenar Una lista Cómo hacerlo De manera Eficiente Y cómo hacerlo ¿Sí? O por ejemplo Algoritmos Para dados N puntos En un espacio Euclideano Recorrer todos ellos Pasando la menor distancia posible Y bla bla Hay muchos problemas Matemáticos difíciles Que no se pueden resolver Fácilmente con un algoritmo Entonces cuando el algoritmo Vale la pena hablar de él Se refiere como un algoritmo ¿No? O cuando el programa O cuando el procedimiento Repetitivo Para hacerlo Vale la pena que exista Pues se le dice algoritmo ¿No? Y bueno Eso es por un lado Lo que significa La palabra algoritmo En el día a día Y la palabra programa Pues se refiere más bien A cuando ustedes agarran Un lenguaje de programación Como Python, Julia, C, etc Y ahí Implementan Un algoritmo ¿Sí? Implementan este procedimiento Repetitivo Entonces En la práctica O en el día a día Los algoritmos Son el procedimiento Computable abstracto ¿Sí? Son la idea de Hay que sumar Hay que hacer esto Hay que manipular una variable Hay que definir esto así Son el pseudocódigo Digamos La cosa No material ¿Sí? Y a la mera hora Cuando hacemos esa cosa material Un verdadero programa Que corre una computadora Y que resuelve la cosa A eso le llamamos El programa ¿Sí? El algoritmo Es la cosa no material Y el programa Se refiere a la cosa material ¿Sí? Y en el programa Ya no nos importa Que el algoritmo Que implementemos Realmente sea Por ejemplo Matemáticamente interesante ¿No? ¿No? O sea Hicimos programas Para sumar Hicimos programas Para muchas cosas Que con el debido respeto Claramente Como estamos aprendiendo Pues no son programas Muy interesantes Ni muy relevantes ¿No? Porque pues obviamente Si se aprende Nosotros vamos a aprender Por los ejemplos sencillos Como en clase de cálculo Igual no les están enseñando A resolver las integrales Más interesantes Que nadie puede resolver No les enseñamos Las que se pueden hacer Fácilmente Para que aprendan ¿No? Entonces esa es la distinción Del día a día Entre programa y algoritmo Entonces justo En este curso Nos enfocaremos Tanto en algoritmos Como para resolver Los problemas de la física O problemas relacionados Con la física Como en su realización En un programa ¿Sí? Justamente Aquí les menciono Los algoritmos Están más bien Como entes matemáticos Abstractos Que como realizan En un lenguaje Entonces Si ustedes se van A tomar la clase De algoritmos Análisis de algoritmos Por ejemplo Que es una clase De ciencias De la computación O si se van A tomar Este Pues alguna otra clase Que tenga en su nombre Algoritmos O a ver Vamos a ver Si tengo aquí Vamos a buscar Por acá Entonces voy a enseñarles En mi colección De libros pirata Algunos libros Que tengo Sobre algoritmos Para que Entonces Vámonos al Canónico Y Upgrad Zedbit Por ejemplo Aquí está el Corme ¿Sí? Entonces Se van Algunos de estos Libros Sobre análisis De algoritmos Y por ejemplo Empiezan a ver El temario Por ejemplo Aquí empiezan Los algoritmos En la Computación Diseñando Empezando Crecimiento De funciones Análisis Probabilístico Y aquí empieza Sorting And Order Sorting Es ordenar En inglés Entonces empiezan Con algoritmos Para ordenar ¿Sí? Algoritmos Para ordenar Ordenar En tiempo lineal Ya ven como sale La palabra del día ¿No? Tiempo Estructuras de datos Que son las estructuras De datos Binary search trees Dios sabe que sepa eso Bla, 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 bla Aquí en ningún momento Vemos que están hablando De lenguajes ¿No? No veo que digan Ah, pues vamos a usar Python Vamos a usar C Vamos a hablar ¿No? Nada más están hablando De algoritmos Y algoritmos Algoritmos en gráficas Operaciones de matrices Programación Pero nunca han hablado Solamente sobre Nunca han hablado Sobre algoritmos ¿Sí? No han hablado De lo más Matemáticas Ahí se acabó ¿Sí? Vámonos Aquí al CESVIC Igual Vamos a recorrer Nuevamente Veo el temario Recurrencias Análisis de recurrencias Generación de funciones Proximaciones asintéticas Combinatoria Árboles Puras matemáticas Puras cosas matemáticas Y nada que tengan que ver Con programación Luego nos vamos Nos vamos a este libro Que es de Hopcroft 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 es un Computólogo Que Pues es muy famoso Vino a la facultad Hace como cuatro años A dar una plática Yo Yo estaba por ahí Y es Él ganó Una cosa que se llama El Turing Prize O el premio Turing Que el premio Turing Es como el Nobel De la computación Es el premio Nobel Nuevamente Si nos vamos Obviamente Hopcroft está en Cornell Que es una de las mejores Universidades del mundo Y si nos vamos A ver los Contenidos del libro Pues van a ver lo mismo Tipos de datos Árboles Operaciones en conjuntos Representación de conjuntos Gráficas dirigidas Ordenamiento Análisis de algoritmos Nada que tenga que ver Con realmente Ponerse a programarse Si van al libro Pues van a marearse Con un montón de cosas Que no tienen sentido Y que son súper teóricas Entonces Esa es la distinción Que hay entre los algoritmos Y los programas Realmente Entonces No podemos Trabajar realmente Con las dos Pero vamos a ver Más parte de la parte Del programa Que la del algoritmo Porque la del algoritmo Realmente es muy Complicada Entonces Aquí es igual Otro de los ejemplos Donde vemos Que el nombre del curso Es un poco ambiguo Porque no vamos A trabajar realmente Con algoritmos En el sentido Que se conocen En la industria Y en la vida académica Si no es más bien Una clase de programación Entonces bueno Los programas Sobre los errores Pues ya se han dado cuenta Esto lo hice Porque en este momento Todavía no habíamos Programado tanto Entonces cuando Hacemos un programa Pues es altamente probable Que nuestro programa No funcione Y las razones comunes Son que en el 90% De las veces Tenemos errores De sintaxis O errores parecidos O para algo No jala el programa En el lenguaje Digamos Y a veces El 10% De las veces Pues hay error En el algoritmo En la parte teórica Del programa De esas 10% La mitad Son que Hay casos límites Que no se nos considera Y la otra mitad Es que Hay un problema Más fuerte Que no vamos A poder resolver Así de inmediato Entonces ya Como les he platicado Un poco Los errores de sintaxis Que tenemos O que nos salen Pues son muy comunes Son normales Les pasan a ustedes Me pasan a mi Y nos pasan a todos Es coloquialmente Y quitar los errores De un programa Ya después de que uno dice Bueno pues voy a hacer El programa Que haga las gráficas De la tarea O algo así Lo corren Y ven que no sale Pues justamente Cuando empiezan A revisar su código Y me mandan correos O ustedes solo Empiezan a ver Que pasa Eso se llama Debuguear ¿Si? Hacer Debugging Y bueno Ese es un nombre Igual que suena mucho En la En la ciencia De la computación ¿Si? Hay este Hay muchos memes Inclusivo Hay mucho cotorreo Sobre eso ¿Si? Cosa curiosa Le llaman Debuguear O debug Porque La palabra Bug en inglés Significa Insecto Y lo que pasaba Es que antes En las computadoras Viejas Dejaban de funcionar Porque insectos Se metían en los circuitos Y los dañaban De alguna manera Entonces Debuguear Ahí si era literalmente Quitarle los insectos A las computadoras Grandes Para que la computadora Funcionaba ¿No? Ahora La metáfora Es que esos insectos Son errores Que nosotros Le quitamos ¿No? Entonces Bueno Los algoritmos En la clase Que vamos a ver Son muy sencillos Son todos Casi muy sencillos No vamos a ver Algoritmos difíciles Ni nada O sea Y bueno Como curiosidad Dado Un algoritmo Matemáticamente Pueden probar Que no tiene errores Si ustedes dicen No pues tengo Un algoritmo Un procedimiento Que va a Por ejemplo Ordenar una lista O a darme El elemento máximo De una lista O de un arreglo Y bla 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 Se puede probar Se puede probar Matemáticamente Como hacen pruebas En cálculo Que no se va a equivocar Si? Que el algoritmo No tiene errores Y esa propiedad Se llama Correctud Si? Los algoritmos Pueden probarse Que son correctos Entonces bueno Ahí Ahora Viene la pregunta Más valiosa Si? Lo que importa De un algoritmo Realmente Es su correctud O sea Lo único importante Es que digamos Bueno Vamos a hacer Un algoritmo Para resolver Un problema Solo nos importa Que el algoritmo Funcione O sea Solo no queremos Que haga lo que decimos Que hacer En principio No El laterio de algoritmos Pues justamente No solo se pretende Encontrar un algoritmo Para un problema Difícil Y probar su correctud No es lo único Que nos interesa Si fuera así Pues sería mucho más sencilla En realidad El laterio de algoritmos Lo que nos interesa Realmente De los algoritmos Es que su implementación O sea A la hora que los Aumentamos Un lenguaje De programación Sean realizados Realizables Si Que quiere decir Realizables Que en términos Del tiempo De ejecución Y la memoria Que necesitan Se puedan hacer En una computadora De las que tenemos Si Cuando teníamos La máquina de Turing Y todos esos ejemplos Pues se acuerdan Que teníamos Memoria infinita Si Y cosas infinitas Podríamos Ahí meter números Del tamaño Que quisiéramos Y hacerla Hacer todo lo que quisiéramos En la vida real Yo les dije Que no No tenemos Una máquina de Turing En la compu Porque pues Tenemos cosas finitas No hay la cantidad Infinita de memoria Tenemos algo Que puede almacenar Ciertos números Y también Pues en la máquina De Turing Uno la dejaba correr Y podían pasar Mil años En lo que estaba Haciendo las cosas Que hacía Y si al final Se paraba Pues se paraba Y ya nos daba Lo que queríamos Y si no Pues no Y ya ni modo Pero en la vida real Nosotros no podemos Hacer eso O sea Cuando tenemos Una compu Y queremos Resolver un problema No podemos Dejarla corriendo Y decir Pues a ver Si acaba Y si acaba Vamos a ver Cuando acaba Y si no acaba Pues ni hablar No O sea Imagínense por ejemplo Cuando estaban Calculando trayectorias De balas Para la segunda guerra O cuando estaban Calculando un montón De cosas No podían darse el lujo De decir Bueno a ver Si nuestro programa Funciona Y se tarda 10 días Pues ni modo Vamos a esperarlo No había realmente Eran problemas O sistemas Que ellos llaman Críticos ¿Sí? Un problema crítico Es aquel que tiene Que resolverse Pronto Bien Y conociendo Las cosas Que Conociendo Cómo se resuelve ¿No? De manera clara Entonces justo Si un algoritmo Resuelve un problema Pero tarda un tiempo Muy grande En realizarse Entonces es posible Que la solución No sea útil Y práctica O sea No podemos realmente Utilizar una computadora Para resolver eso ¿No? O sea Imagínense por ejemplo Que ahorita nos dicen Que hay un algoritmo Para resolver Para encontrar una vacuna Para el coronavirus ¿No? Nos dicen ahorita Aldo hay un algoritmo Para encontrar una vacuna Para el coronavirus Y les digo Ok Órale Pues vamos a correr En la mejor computadora Que hay ¿No? En las supercomput En las computadoras Estadounidenses Que tienen 40 mil procesadores Y Todos los gigas Que se pueden imaginar De memoria RAM Y de discos duros Y me dicen Órale Aldo Pero si lo dejamos Corriendo en esa compu Va a tardarse Este Seguramente se va a tardar Al menos Cuatro años ¿No? Entonces imagínense Y de hecho Ese ejemplo Que les doy Del coronavirus Es un ejemplo Muy real O sea Realmente Los problemas En biología Y en biofísica Si tardan luego Ese tiempo En resolverse O se tardarían Ese tiempo En resolverse Si los resolviéramos Con algoritmos Muy malos O muy sencillos Entonces pues justamente Si tarda cuatro años Imagínense En cuatro años Nos dan la vacuna Para el coronavirus Pues no nos sirve de nada Ya en ese momento La crisis será muy fuerte ¿No? Entonces no sirve Aunque exista un algoritmo Que nos puede resolver Ese problema tan importante Y tan urgente Si no se puede hacer rápido No sirve No es práctico O imagínense Que me dicen justamente Aldo si se puede resolver El coronavirus Pero adivina que Necesitamos Diez a la nueve Procesadores Y Diez a las Quinientos Diez a las quinientos Pedazos de memoria RAM De diez gigas ¿No? Justamente me dicen Aldo necesitamos así Tantos procesadores Como átomos Ahí en el sol ¿No? Pues no se puede No tenemos tantos procesadores Ni aunque ponga a trabajar A todos los de Intel Ahorita Ni nadie No existe en esa cantidad De procesador Entonces como ven Este ejemplo es muy bueno Porque si deja ver muy claro Que es muy importante Que aunque tengamos un problema Para resolver que urja Si no se resuelve en tiempo Y en los recursos que tenemos No sirve lo que hacemos En la computadora ¿Si? Todo lo que hemos hecho ahorita Es fácil de resolver Y por eso es rápido y sencillo Pero para los problemas Inclusive muy sencillos de física Hacer simulaciones Puede a veces no caer en tiempo Y en forma ¿Si? Y necesitamos que se hagan así Porque si no No sirve de nada Entonces Si queremos saber Cuanto tiempo se va a tardar Y cuanto espacio numérico Se va a tardar Porque ya vimos que en la práctica Y en el día a día Si no lo necesitamos Pues eso formalmente O sea en términos De máquinas de Turing O sea así Pues depende un poco Del modelo de computabilidad Que estemos usando ¿Si? Ya no tan formalmente Sino en el día a día De la programación Pues podemos hacer un análisis Medio empírico Digamos O no empírico Más bien un análisis Si teórico Pero bajo ciertas Bajo ciertos supuestos ¿Si? Bajo ciertas suposiciones Como las suposiciones Que se hacen en física O cuando se construye un modelo O cuando se hace lo que sea También hay que hacer suposiciones Y vamos a ver Cuáles son las suposiciones ¿Si? Y se realiza una convención Similar a la de eso De código En esas Suposiciones ¿Si? Entonces ¿Cuáles son Esas suposiciones? Pues asumimos Que hay operaciones básicas Que toman un tiempo fijo ¿Si? Y luego ¿Qué hacemos? Pues asumimos que Eso es para medir el tiempo ¿No? Porque ya vemos Que hay dos cosas Que queremos medir El tiempo y la memoria ¿Si? Entonces Pues cuando Para medir el tiempo Decimos Pues bueno, pues asumimos que ciertas operaciones, por ejemplo, sumar dos enteros, multiplicar dos enteros, imprimir algo en la pantalla, guardar un archivo, toma cierto tiempo. Un tiempo que yo doy como fijo, que ya conozco. Y luego para medir la memoria, pues hago lo que ya les enseñé. Digo, bueno, pues cada cosa que representa la confu toma una unidad de memoria dada. Eso ya lo vimos, ya vimos que hay enteros que toman 64 bits, hay enteros que toman ta, ta, ta. Ya vimos que, asumimos que cada cosa que representamos en la confu, en la memoria, tiene un tamaño. Y ya medimos ese tamaño a lo mejor en múltiplos de bits o en lo que sea, pero lo medimos, lo podemos medir. Ya existe la conversión de cómo lo medimos. Entonces, esto es muy bonito porque es parecida a física, ¿no? Aquí también estamos trabajando con cosas de tiempo y espacio, ¿no? O sea, tanto la memoria, el tiempo que se juta un programa y el espacio que ocupa la memoria, ¿no? El tamaño de la memoria. Entonces, pues justo las unidades que utilizamos para medir el tiempo de esos programas, depende también, o sea, como en física. Cuando trabajamos, por ejemplo, en cosas que son muy grandes, por ejemplo, en distancias estelares. O bueno, en distancias estelares, vamos a decirlo, en distancias interplanetarias del sistema solar, no utilizamos centímetros, ¿verdad? No decimos, no, pues de la Tierra al Sol hay tantos centímetros, ¿no? Utilizamos cosas como los años luz o las unidades astronómicas, cosas de ese estilo, ¿sí? Para el tiempo también, ¿no? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, cuánto dura un partido de fútbol americano, no decimos cuánto duren nanosegundos, ¿no? Utilizamos horas, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando hablamos de un proceso físico muy rápido, utilizamos segundos, etcétera, etcétera. Las unidades dependen del contexto, vaya. Entonces, justamente cuando trabajamos con algoritmos, con cosas con enteros, así, medimos el tiempo también en cosas que tienen unidades que tienen que ver con enteros, ¿sí? Y la memoria también la medimos en memoria de enteros, digamos, enteros que tienen que ver, ¿sí? Pero bueno. Este es lo último que les voy a enseñar ahorita. Bueno, a lo mejor voy a la siguiente diapositiva, que es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Pero quiero que vean aquí solamente lo crucial, que es de dónde sale la palabra, ¿sí? La palabra de complejidad. Entonces, como vimos, ya vimos que es crítico saber cuánto tiempo y cuánto espacio ocupa nuestro programa para saber si realmente vale la pena que lo pongamos a correr para resolver los problemas que nos interesan, ¿sí? Entonces, a la medición del tiempo de ejecución, ¿sí? A la medir el tiempo, se le llama complejidad temporal, ¿sí? Y a la medición del espacio en memoria de un algoritmo, se le llama complejidad espacial, ¿sí? Entonces, dado un problema computacional definido con un input y un output deseado, por ejemplo, que les doy una lista y la quiero ordenada, o que les doy, este, una función, o un X y un N, por ejemplo, y quiero que me calculen la serie. Las complejidades, uno puede obtener las complejidades, ¿sí? Y esas complejidades, es muy importante, van a depender de cómo sea el input, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita vamos a hacer los ejemplos perfectos de esto, pero... La complejidad que tarda un algoritmo en correr, o el tiempo que tarda un algoritmo en correr, no depende solamente... Depende muchas veces de qué tan grande es la cosa con la que estemos trabajando en el algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, ordenar una lista de números depende de cuántos números tenga, ¿sí? Por ejemplo, ordenar una lista con un número, pues ya está ordenada, no toma nada de tiempo. En cambio, ordenar una lista con mil números ya depende mucho más de cómo sean esos números y de irlos recorriendo, ¿sí? Entonces, la complejidad depende, ¿sí? El tiempo, o sea, el tiempo que tarda un programa en correr, su complejidad temporal y el espacio en memoria que también necesita depende de cómo sean los inputs, ¿sí? Depende de cómo sean las cosas que están dentro del programa, ¿sí? Entonces, toda la parte, digamos, de teoría de algoritmos, ¿sí? Voy a salirme dentro de la presentación. Todos estos libros que hay sobre algoritmos, o sea, el Cormen, todo el estudio de lo que la gente llama análisis de algoritmos y teoría de algoritmos y todas estas cosas, lo único de lo que se tratan es de dos cosas. Una, de encontrar algoritmos correctos que resuelvan un problema, o sea, que sí cumplen esta propiedad de que... De que sí hacen lo que dicen que hacen. Y además de eso, que sepamos cuánto tarda. Y que sepamos cuánto memoria ocupa. Ese es el análisis de algoritmos. Esa es la chamba realmente de los computólogos que hacen análisis de algoritmos. Que hacen los algoritmos, ¿sí? En saber cómo se resuelve el problema, les plantean un problema, ¿no? Ordena la lista, o encuéntrame los puntos que hacen esto. Después les dicen, ok, ya, encontraste una solución, ya sabes cómo hacerlo en una computadora, bien. Dime cuánto tiempo y cuánta memoria se va a necesitar. ¿Cuánto tiempo se va a tardar y cuánta memoria se va a necesitar? Ese análisis o esa parte es la parte más fuerte de las ciencias de la computación. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero con la parte más fuerte? Es lo que más se estudia. Es la rama, digamos, más grande de las ciencias de la computación. Es la rama más difícil y es la rama más importante también. ¿Por qué? Pues porque de eso depende que las computadoras funcionen prácticamente. De poder hacer procesos efectivamente bien y rápidos. ¿Sí? Por eso es que ustedes encienden su computo y todo se prende rápido. Porque lo que pasa es que los algoritmos que hay en el fondo ya se ha estudiado mucho su complejidad temporal y su complejidad espacial y corren muy rápido. Por eso no tardan años y por eso pueden existir. ¿Sí? Entender y conocer y saber la complejidad temporal y espacial de una cosa también los va a volver ricos. ¿Por qué los va a volver ricos? Porque si ustedes se van aquí a, por ejemplo... Vamos a buscar algo en el que se llama... Competitive Programming. ¿Sí? Pueden leerlo aquí en Wikipedia y pueden aprender muchas cosas. How to Begin, por ejemplo. Aquí ven videos de gente muy ñoña, ¿no? Muchas páginas, libros. La programación competitiva básicamente se trata de hacer esto. Les dan un problema matemático, encuentran un algoritmo, analizan su complejidad temporal y especial y lo programan. ¿Sí? O sea, ahí sí les piden que lo programen. En un lenguaje en el que quieran. A través de estas clases de problemas de conocer la complejidad temporal y espacial de un algoritmo, y encontrar uno que sea bueno, o sea, que sea rápido y no use mucha memoria para resolver un problema, son como las empresas de tecnología que contratan a la gente. ¿Sí? O sea, si ustedes van a una entrevista de trabajo en Microsoft, por ejemplo... Vamos a buscar aquí. Interview Questions. Si ustedes van a una entrevista de trabajo de Microsoft... Aquí está la clase de programas que les pueden preguntar, ¿sí? Les van a hacer preguntas de ese estilo. Les van a preguntar cosas de algoritmos y les van a pedir que hagan, pues justamente, cosas para imprimir los últimos pedazos, ¿sí? Y les van a pedir que justamente les van a decir, a ver, Aldo... Bueno, por ejemplo, si yo voy a una entrevista de trabajo, van a decir, a ver, Aldo, yo quiero que te doy puntos en la esfera, o puntosidades en la Tierra, por ejemplo, y quiero que me trazes una ruta que minimiza la ruta más óptima para recorrer todos esos puntos en la Tierra, ¿no? Y van a pedir, van a decir ese problema, me van a pedir que yo les diseñe un algoritmo, me van a pedir que les hable de la complejidad temporal y espacial del algoritmo, que lo implementen en una computadora y ya, ¿sí? Si yo hago eso y si lo hago bien con todas las preguntas que van a hacer y así, ellos van a dar una chamba donde voy a ganar como 200.000 pesos al mes, o más o menos esa cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, esta parte del estudio de la complejidad y de los algoritmos es la parte choncha, digamos, de las ciencias de la computación, ¿sí? Y ahora, ¿cómo se relaciona esto de la complejidad de los algoritmos a la otra cosa que yo les había hablado hace rato, que es esto de los sistemas complejos? Bueno, un sistema complejo, digamos, no tiene nada que ver con esta palabra. No tiene en principio, bueno, más bien no tiene nada que ver con la definición que estamos dando aquí nosotros de complejidad, ¿sí? Esta complejidad computacional, esto que yo les estoy enseñando de complejidad temporal y espacial, se les refiere normalmente en la vida real como complejidad computacional, ¿sí? ¿Qué relación tiene con la complejidad de los sistemas complejos? La realidad es que no tiene ninguna relación. Los sistemas complejos no tienen que ver con, no tienen directamente que ver con esta clase de cosas. Sí lo tienen que ver, sí están relacionados indirectamente con ella. ¿Cómo están relacionados indirectamente con ella? Bueno, por lo general los sistemas complejos, o todo lo que se puede, lo que le pueden llamar un sistema complejo, es un sistema en el cual, o un sistema en el cual las modelos matemáticos, o los modelos matemáticos físicos y computacionales que lo describen, no tienen solución analítica, casi nunca, o sea, no tienen una solución en el pizarrón, o sea, con la pura teoría, y después vamos a ver que si no tienen solución con el pizarrón, pues se pueden solucionar con la compu, pero que si se solucionan con la compu, justo su complejidad temporal y su complejidad espacial es muy grande, muy, muy, muy grande, al grado de que los hace irresolubles en el término práctico, ¿sí? Ese es el único vínculo que hay entre los sistemas complejos y la complejidad computacional, pero estrictamente no hay ninguno, los sistemas complejos solo son sistemas muy difíciles de trabajar, por otras razones, ¿sí? Y solo se colgaron de la palabra complejo, pues por varias cosas, un poco por esto de que en la compu se resuelven es con complejidad muy alta, pero por eso en inglés hay una palabra distinta para denotarlos, ¿no? En inglés le llaman esto complex system, y en español le llaman este, bueno, y a esta parte, y a estas cosas de acá, le llaman complexity, ¿no? Computational complexity, vamos a buscarlo. Ya ven como aquí en complejidad computacional hay un montón de cosas, y bla, 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 ya se pueden hablar toda la vida sobre la complejidad, teoría de la complejidad computacional, y van a ver que es todo un área, y todos los problemas, y bla, 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 los problemas de decisión, el sueño de Hilbert, todo eso. Todo eso está metido aquí en complejidad computacional. Entonces, bueno, cuando todavía teníamos tiempo, y cuando todavía no pasaban todas las autoridades que nos pasaron en el semestre, pues yo les quería hablar de complejidad un montón, y les iba a hacer como ejemplos del tiempo que tomaban las cosas, y bla, 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 de cómo se mide estrictamente, y de qué significan las notaciones que se utilizan en la teoría realmente de complejidad, les iba a enseñar a calcular la complejidad, y a entender esto de la notación asintótica que se usa mucho, ya no lo voy a hacer ahorita, porque no quiero aturdirlos ya, y muchos comentan que están muy atareados con un montón de cosas y con el trabajo, entonces no voy a aturdirlos más con esto, que probablemente aunque sí les podría ser útil y les podría ayudar, pues no es necesario y no es parte del temario, les voy a subir la presentación, así que si lo quieren checar, chequenlo, aquí ven igual muy bonito la definición de la notación asintótica, y el ejemplo canónico de este problema de ordenar, de cómo hay distintas maneras de ordenar una lista con la compu, y unas son mucho más rápidas que otras, mucho, mucho más rápidas que otras, entonces bueno, ustedes los invito a que revisen la presentación, si no quieren pues ya, ni modo, le hablo, es su decisión, y bueno, eso es lo que les quería platicar, lo único que quiero que les quede muy muy claro de esto, y que se quede así grabado en su memoria, de las cosas que se les quedaron grabadas en la memoria del curso, son que la parte más interesante, y más intensa, y más dura de las ciencias de la computación, es justo estudiar esto de los algoritmos, desde el punto de vista matemático, o sea como cosas matemáticas abstractas, que hacen no una máquina de Turing o algo así, pero que se hacen en pseudocódigo, o que se hacen en los diagramas de flujo, o sea estudiar el pseudocódigo de los algoritmos, de los procesos que pueden hacer, cosas importantes en la matemática y en la física, ver que son correctos, probar que hacen lo que yo digo que quiero que hagan, o sea probarlo estrictamente, y además saber cuánto tiempo tardan, y cuánto espacio necesitan, esas cuatro cosas, encontrar algoritmos que hagan lo que quiero, probar que realmente hacen lo que quiero, ver cuánto tiempo tardan, y ver cuánto espacio necesitan, es el estudio así intenso de las ciencias de la computación, y eso es la parte de conocer el tiempo que tardan, es su complejidad temporal, o complejidad a secas, como a qué me refiero, o sea si no le dicen complejidad temporal, solo es su complejidad, si le dicen complejidad a secas, es la complejidad temporal, y la memoria que utilizan es su complejidad espacial, por favor quiero que así se acuerden de él, y lo utilicen y bueno, ahora por qué les enseño esto, o por qué les quería comentar esto, pues bueno porque vamos a irnos a la parte práctica, de esto, y vamos a ver esto, la clase de hoy se va a durar casi las dos horas, entonces lo lamento, pero nada más es para enseñarles esto muy bien, si ya vimos aquí, y por lo que les explico, y por el choro que les acabo de echar, que realmente es fundamental, conocer el tiempo en el que corre un programa, y que ya vimos que eso se puede estudiar, desde un punto de vista teórico, si así hay una manera teórica, de estudiar cómo es el tiempo, que tarda en correr un algoritmo y un programa, yo les voy a enseñar a hacerlo, solo de la manera práctica, de una manera empírica, que con la compu, y eso a qué se traduce, pues a qué se traduce, a qué les voy a enseñar, cuánto tiempo tarda en correr, un pedazo de código, si, entonces eso vamos a ir haciendo por tiempo, vamos a ir haciendo por fases, perdón, entonces vamos a ponerle aquí, medir el tiempo de un pedazo, medir el tiempo de un pedazo de código, no es sencillo, bueno más bien, es más o menos sencillo, y vamos a ver cuándo se hace más, qué es lo que lo hace interesante, entonces bueno, cómo se lee un pedazo de código en Python, bueno en primer lugar, voy a importar las librerías, que voy a utilizar ahorita, que es numpy, import, matplotlib, y vamos a enseñarles una librería nueva, que se llama, time, ah no perdón, time, nada más, pyme, como tiempo en inglés, si estas, pueden instalar el necesidad, shift enter, se van a dar cuenta, que va a correr, y se dan cuenta, no tuvieron que instalar, time en pip, normalmente numpy, matplotlib, los teníamos que instalar, aquí en la terminal, escribiendo, pip install time, bla bla bla, no, time no lo tienen que instalar así, por qué, porque time es una librería, digamos, ah bueno más bien no, digamos, es una librería interna de Python, o sea, time ya existe dentro del Python normal, pero no lo pueden utilizar, si no lo llaman primero, si, o sea, si ustedes buscan aquí, Python, time library, aquí lo primero que les aparece, es justamente, la documentación de Python, y aquí les dice, time, time access and convergence, ya viene un chorro muy complicado, y abstracto, sobre, las funciones que hay dentro de esta, de esta, de esta, librería de tiempo, de esta librería de tiempo, sit time, clock time, bla bla bla, y bueno, ya viene dentro de Python, entonces por eso no la tienen que instalar, matplotlib y numpy, no vienen dentro de Python, por eso las instalamos, entonces vamos a ir por tal time, entonces bueno, no me interesa como sacar el tiempo, en el sentido de que, bueno ahorita no me interesa, a lo mejor y después lo vemos, o sea no les voy a enseñar, a que su programa pueda leer, por ejemplo, el reloj de la compu, y que su programa les pueda decir, ah no manches, hoy es lunes 20 de abril, y bla bla, no o sea, no quiero, no estoy consternado por enseñarles eso, eso a lo mejor lo vemos al final, porque si es útil, pero, por el momento lo que me interesa enseñarles, solo es a que vean, cual es el código, el tiempo en el que corre su programa, entonces bueno, time tiene una función, que es time, punto, pero, si le dan shift enter, les voy a decir que esta cosa es una función, si, es una función, ahora llámenla con paréntesis, si, pongan time, punto, perf counter, paréntesis, y como ven, esto les imprime un número, que quiere decir este número que esta aquí, bueno, este número es un tiempo en segundos, vamos a correrlo otra vez, para que lo vean, ya aumentó, si, hace rato era punto 50 y no se que, y ahora es 6.6, lo voy a correr otra, ahora, antes era, mira ahorita es 21, 6, 6, 6, vamos a correrlo otra vez, 21, 6, 7, 8, porque ya pasaron varios segundos, voy a correrlo otra vez, ahí está, ahora lo voy a correr varias veces sucesivamente, ya ven como se iba aumentando como segundos, prácticamente, entonces, este es un tiempo que se mide en segundos, si, cuál es el cero de este tiempo, o sea, porque este tiempo tiene así como 21,000 segundos, de dónde salieron esos 21,000 segundos, por qué son tantos, por qué no son cero, bueno, eso es muy complicado de explicar, pero la realidad es que, esos tiempos tienen como referencia, algo por ahí, si, algo en la compu interno, que ahorita no puedo decirles que es, pero a mí no me importa, que tengan algo interno, que yo no conozca, porque a mí lo que me interesa, no es el tiempo, en absoluto, medido para algo, como en un reloj, si, lo que me interesa, es el tiempo en el que corre mi código, entonces, ¿qué hago? pues justamente, yo defino una variable, que se llame tiempo inicial, y la hago igual a esta cosa, y luego yo defino aquí, una variable que se llame, tiempo total, entonces cuando yo hago tiempo inicial, igual a esto, lo que estoy diciendo es que, aquí, estoy diciendo como de, guardame en este tiempo inicial, el tiempo, desde el punto referencia que quieras, en algún punto, así, a qué hora empecé a hacer cosas, y luego aquí, yo voy a poner código, que quiero probar, código del cual, quiero saber, cuánto tarda, en correr, si, entonces aquí dentro, de entre tiempo inicial, listo de tiempo total, igual a algo, voy a poner todo el código, del que quiero saber, cuánto tarda en correr, entonces, aquí, inicializo esto de tiempo inicial, en un tiempo, es como un cronómetro, aquí inicio el cronómetro, hago lo que quiero hacer, y al final, paro el cronómetro, ¿cómo paro el cronómetro? pues justamente, el tiempo que se habrá tardado, es nuevamente, el tiempo, o sea, el valor del tiempo, con la referencia, menos, el tiempo, inicial, ¿si? esto es muy simple, solamente el tiempo inicial, es cuando yo empiezo a medir, el cronómetro, y el tiempo final, es el tiempo cuando yo lo paro, menos el tiempo inicial, ¿si? esto es muy simple, pues nuevamente, ¿qué puedo hacer con esto? pues que al final, me imprima, el tiempo de ejecución, es, si yo solamente corro esto, y aquí no pruebo ningún código, me dicen cuánto tiempo se tarda en ejecutar, ¿no? ¿ya vieron cuánto tarda? tarda 5 por 10 a la menos 5 segundos, está en el orden de magnitud de 50 microsegundos, ¿si? ahora, por ejemplo, esto de aquí, no estoy midiendo el tiempo de ningún código, de ningún, no estoy midiendo el tiempo de ningún código que me interesa, ¿si? por ejemplo, ¿cuál es un código del que sí me podría interesar conocer el tiempo? pues vámonos a los ejemplos que yo ya había conocido anteriormente, por ejemplo, vámonos al de la función Fibonacci, ¿si? ¿se acuerdan de esto? de la función recursiva de Fibonacci, bueno, pues, la voy a copiar, la voy a pegar aquí arriba para definirla, ¿si? entonces ya, voy a darle shift entre esto otra vez, y bueno, ya aquí ya definí la función mi Fibonacci, ¿no? voy a hacer mi, mi Fibonacci de 20, ¿no? entonces, bueno, ya con esto, yo puedo saber cuánto tiempo tarda en correr mi Fibonacci, ¿si? bueno, agarró un valor grande de mi Fibonacci, para que se tardara un tiempo significativo, y vieran cómo esto cuenta bien el tiempo, ¿si? ya se tardó un bastante buen rato, entonces, esto es muy útil, porque justamente para código como este, o bueno, para este algoritmo que nosotros hicimos, para computar o calcular la función de Fibonacci, esto nos va a ayudar a medir cuánto se tarda, ¿si? que desde aquí ya estamos viendo que se está tardando un tiempo muy considerable, o sea que no es un código rápido, si necesitáramos calcular el número de Fibonacci para hacer algo importante en la computadora, se ve que esto es una mala idea, ¿si? o que esto es una mala técnica para hacerlo, voy a pararle aquí, cuando ustedes pican este botón, de aquí de stop en el notebook, todo lo que está ejecutando, se para, ¿si? lo voy a parar, porque voy a ponerle un valor más bajo, 30, el 30 de Fibonacci me lo dio en 0.24 segundos, ¿no? vamos a aumentarlo de poquito en poquito, 39, ¿si? o el 35, ya se tardó dos segundos, ya es mucho más tiempo, ¿si? ya está empezando a aumentar de manera muy significativa el tiempo, entonces, bueno, ¿de qué nos puede servir esta medición que estamos haciendo para medir el tiempo? pues nos puede servir para ver justamente como función de este n de el input, ¿por qué n es el input? pues a ver, piénsenlo, este es un problema computacional bien definido, ¿si? yo les digo, ¿el problema cuál es? yo les doy un n como input, y yo quiero que me calculen el enésimo número de Fibonacci, le estoy diciendo, ¿qué es lo que quiero que hagan? ¿qué les voy a dar de input? y ¿qué quiero que sea de output? ¿no? es un problema bien definido, definen una función para eso, y dicen, ah, no muy fácil, pues el Fibonacci enésimo, es justamente el n-2, es el 1, si es el 0, perdón, si n es 1 es el 0, si n es 2 es el 1, y si no, hago la recursión y lo busco, ¿si? y ya, y pareció un buen método, ¿no? ahora vamos a ver si realmente lo es, vamos a ver cómo crece el tiempo de computo de esta función, dependiendo del número de Fibonacci que yo le pido, entonces, ¿cómo hago eso? pues es muy fácil, vamos a hacer lo mismo que está acá arriba, ¿si? pero ahora, en lugar de que me lo imprime en pantalla, voy a hacer que me lo guarde en una lista, ¿si? o sea, tiempo total, ¿quién era? ¿no? ahora voy a hacer una lista que se llame tiempos, que va a inicializar vacía, voy a correr el código que quiero poner, y al final voy a pedirle que a tiempos, le pegue, el valor tiempo total, ¿si? y ya, como ven, esto me da el tiempo en el que corre la ejecución de Fibonacci, ¿si? la ejecución de mi Fibonacci, ahora, yo no quiero saber cuánto tarda, solo el número 35 de Fibonacci, sino quiero ver cómo va tardando como función de n, entonces, como ven, tiempo total, ya se vuelve un parámetro, ¿si? ya se vuelve una cosa que puedo reclarar como función de esta cosa de aquí, entonces ya voy a hacer yo un ciclo for, ¿si? for, k, in, np.arrange, quiero que veamos desde el primero hasta el cuarenteavo número de Fibonacci, ¿cuánto tiempo se va a tardar en correr? ¿si? hasta el 35, para que se pueda hacer, que tiene que ser 35 más 1, que es 36, ¿no? entonces ahí le dejo correr, se va a tardar un rato, se va a tardar un rato, se va a tardar un rato, porque ya vemos que este código es bastante ineficiente, pero eventualmente tiene que parar, y para hacer el programa más general, bueno, ahorita vamos a hacer unas micraciones, pero primero vamos a ir a esperar, se está tardando mucho, voy a pararlo, voy a pedirle que no lo haga, voy a pedirle que lo haga hasta la 11 nada más, ah bueno, y aquí me equivoqué también, no quiero que haga mi Fibonacci de treinta y tantos, quiero que haga mi Fibonacci del K, ¿si? bueno, entonces para, hasta 11 si es rápido, vamos a hacerlo hasta 20, a ver que tal, hasta 20 si es más rápido, hasta 30, ya que ya no es nada rápido, pero es más o menos rápido, entonces, del 1 hasta el 29, porque es hasta el 30 menos 1, calculo el K décimo Fibonacci, ¿si? y guardo cuánto tiempo me tardo en calcularlo, entonces tiempos, obviamente ahora se vuelve que, se vuelve un arreglo de tiempos, ¿si? y ahora que es lo interesante de esto, pues bueno, vamos a hacer todavía más formal esto, y vamos a definir, valores como, lo que me interesaba, ¿no? una range de 1, vamos a ponerla hasta 34, hasta 32, ¿si? entonces para K, en valores, vamos a calcular el K décimo Fibonacci, ¿no? valores solo va de 1 a 31, vamos a guardar en tiempos, el tiempo que tarda el K décimo, en calcularse el K décimo Fibonacci, ¿si? entonces ahora con esto, yo ya tengo, como función del tiempo, o sea, para todos estos valores, como función del input, de K, yo ya tengo los tiempos, ¿si? ya tengo cuánto tiempo tarda en ejecutarse el código, como función del input, ¿si? y eso es la complejidad temporal, eso es entender la complejidad temporal, yo ya tengo, cuál es el tiempo, de manera empírica, yo ya encontré, cuál es el tiempo de ejecución, como función del input, del tamaño del input, ¿si? y pues, ¿qué puedo hacer yo, cuando conozco cosas así, una cosa como función de otra, pues hacer una bonita gráfica, ¿no? vamos a hacer una figura, enseñándoles nuevamente, cómo usar esto del fix size, 6,4, o bueno, 4,4, para que sea, de un tamaño ideal, ¿no? vamos a pedir que nos haga el, scatter, porque ahora si tengo puntos discretos, y, o bueno, vamos a pedirle que me haga el plot, ¿no? de, valores, en las x's, y tiempos en las y's, ¿no? voy a pedirle que también me haga el scatter, para que vea tanto, al menos como tiempos, que me lo enseñe, ¿no? vamos a poner el título, aquí me equivoqué, porque no era matplotlib nada más, era .pyplot, y, bueno, aquí ya lo podemos correr, ¿no? ahí está mi gráfica, entonces, como ven, esto ya me dice, vamos a hacerle igual, con, 8,4, esto ya me da como función de, perdón, aquí me equivoqué, es xlabel, en lugar de xtitlo, ahí está, ¿no? entonces, aquí ya puedo ver yo como, como función del input, cuál es el tiempo que se tarda en segundos, en hacer esto, ¿no? y como ven, esta gráfica es muy fea, esta gráfica es una gráfica exponencial, ¿sí? se parece que es una gráfica exponencial, en dos clases vamos a ver cómo verificar que esta es una gráfica exponencial, ¿no? pero aquí yo estoy graficando el tiempo que me tarda en conseguir el caésimo número de Fibonacci, ¿no? y veo que crece mucho, se parece a las gráficas del COVID y cosas así, es una gráfica realmente alta, ¿sí? entonces aquí yo ya de manera empírica, sin teoría, yo ya calculé el tiempo en correr mi código, y ya esto me dice que mi código es malo, porque para inputs, para tamaños pequeñitos, como para el número, el treinta o número de Fibonacci, ya esto crece demasiado, ¿sí? entonces, bueno, así se mide en Python, o bueno, esta parte de la gráfica es importante, es muy, conocer el tiempo que tarda en el algoritmo como función del input, entonces es la parte de la complejidad temporal importante, vamos a agregarle aquí la complejidad temporal, entonces esto es muy, muy importante que lo supamos hacer bien, ¿no? y ya vimos cómo hacerlo, ahora vamos a ver cómo hacerlo en Julia, ¿no? entonces aquí tengo que importar plots, como siempre, y me voy a ir aquí al fibonacci.jl, ¿no? aquí lo tengo, lo voy a poner acá también, para que no haya problema, y le quito esta parte, que era la parte de pedirle el input al usuario, y todo eso, ¿no? entonces a ver, lo voy a volver a correr, porque cuando lo corrí, no estaba este pedazo de código, entonces tengo que volver a correrlo, y ya existe mi Fibonacci, ¿no? entonces a ver, entonces bueno, ¿cómo conozco en Julia? ya puedo calcular mi Fibonacci, de lo que yo quiera, ¿no? entonces, ¿cómo conozco en Julia, el tiempo que tardan en correr las cosas? pues aquí es mucho más fácil, aquí no hay que importar una librería, ni hay que hacer nada, hay que hacer, arroba, time, ¿sí? hagan, arroba, time, vamos aquí, si hacen arroba, time, les regresa este arreglo, ¿no? que quien sabe que sea, nadie entiende, lo único que tienen que saber, es que, este segundo número, esto que está aquí, es el tiempo que tarda en correr su programa, ¿sí? entonces, X va a volverse, esto que está aquí, si veo quien es X, me aparece eso, pero si veo aquí, la segunda entrada de X, esto que está aquí entre paréntesis, o si yo me pregunto que es X, me dice que es una tupla, ¿no? ¿qué es una tupla en Julia? bueno, en Julia, por ejemplo, si yo pongo paréntesis, 2,2, esto también es una tupla, ¿no? que tiene la primera entrada un entero, y en la segunda entrada otro entero, las tuplas en Julia, son como listas, digamos, ¿no? son también colecciones de cosas, con una diferencia, ¿sí? las tuplas son de tamaño fijo, no puedo tener una tupla, no puedo hacer, por ejemplo, lo que hacíamos antes, ¿no? tengo X aquí, yo no puedo hacer push, para ponerle X un valor nuevo, un 5, bien, si lo hago, va a decir que no puedo hacerle push a una tupla, puedo hacerle push a una lista, pero no puedo hacerle push a una tupla, que tampoco puedo hacer, voy a definir una tupla que se llame tupla 1, entonces las tuplas son como listas, si hago tupla 1, la primera entrada, vamos a cambiarla aquí, ¿no? entonces si hago tupla 1, dame la primera entrada, me da 1, tupla 2, dame la segunda entrada, me da el 6, ¿sí? si le pido la tercera entrada, me da un error, porque no existe, pero ¿qué pasa si yo quiero decirle tupla? quiero que la entrada 2 de tupla, sea igual a 7, me mando un error, ¿sí? me dice, no puedes volver, a este 6, no lo puedes volver a un 7, las tuplas son fijas, son entradas de números fijos, ¿sí? en cambio vean que pasa si yo hago, por ejemplo, y igual a 2,6, una regla, ¿sí? si y es una regla, si yo le pido que, el y2, sea igual a 7, la primera y, perdón, piden teleno, lo hace sin ningún problema, ¿sí? entonces bueno, las tuplas son estas eneadas de cosas, que no se pueden modificar, entrada a entrada, ni que se pueden cambiar en general, ahorita no importa que las sepan, no las vamos a usar en la clase, ni nada, pero quiero que vean eso, ¿no? entonces, ya sabemos que, a time, de, Fibonacci, de 3, que bueno, esto era, mi Fibonacci, que si definamos x igual a eso, la segunda entrada era el tiempo, ¿no? esto era el tiempo, ¿sí? así es como, evaluamos el código que tarda, el tiempo que tarda en correr, un pedazo de código, ¿sí? ahora viene aquí, una pregunta importante, aquí en Python, yo podía tener, pedazos de código grandes, ¿no? yo podía aquí, entre tiempo inicial, y tiempo total, poner mucho código, y, con ese mucho código, se podía poner aquí, varias líneas, ¿no? y con todas esas líneas, yo podía evaluar, cuánto tiempo tardaban en correr, todas esas líneas, aquí no, aquí no puedo, medir el tiempo que tardan en correr, varias líneas, solo puedo correr el tiempo, que tarda en correr, una línea, ¿sí? entonces, ¿qué hago? si por ejemplo, quiero medir el tiempo que tardan en correr, varias líneas, pues lo que tengo que hacer, es meterlo en esta cosa, que es una función, ¿sí? defino una función, que dentro tenga varias líneas, hago, function, mis líneas, que depende de un parámetro, ¿no? y ya pongo aquí, ¿no? o sea, pongo el código 1, código 2, código 3, etcétera, y al final, lo mido, utilizando time, de mis líneas, ¿sí? eso es una diferencia sutil, pero como ven, time, solo está hecho, para evaluar el tiempo, que corren funciones, y ahorita vamos a ver, porque es muy importante, ¿sí? entonces, bueno, pues como habíamos quedado, vamos a hacer, el ejemplo, donde veamos los valores de esto, ¿no? entonces vamos a hacer, valores, igual a, un range, que va a empezar en 1, que va a acabar en 34, por ejemplo, o en 32, y que el paso, va a ser 1, ¿no? o me puedo ahorrar esa parte, y nada más decirle esto, por k, en valores, x, es igual, ah bueno, nuevamente, voy a medir el tiempo de eso, entonces hago, tiempos, igual a, algo vacío, hago una lista vacía, x, ¿quién va a ser? pues va a ser, times, de mi, fibonacci, de acá, y voy a ponerle, voy a añadirle, a tiempos, la segunda entrada de x, ¿no? que ya les dije que es el tiempo, ¿cómo saben que es el tiempo? pues porque ya se los dije, si no, después vamos a encontrar maneras de saber eso, y aquí termino el día, ¿no? voy a correr esto, y si lo corro, pues ya ven aquí que tengo valores, y que también tengo aquí, tiempos, vamos a hacer una gráfica, ¿no? entonces voy a iniciar mi gráfica, como fig, es igual a plots, punto plot, aspect ratio, que sea igual a un aspect ratio, 0.5, para que se pueda ver bien, le pido a plots, que me haga, la gráfica continua, de valores, y tiempo, le pido que también me haga el scatter, y le pido que me la enseñe, normalmente se está tardando un rato, porque es la primera vez que corre, y les digo, ahorita estamos a 5 minutos, de que se averigua ese, claramente no existe la variable tiempo, existen las variables tiempo, eso no es culpa, ya lo volvió a correr, se va a volver a tardar un poquito, pero lo va a hacer, pues bueno, ahorita quiero que, bueno, como ven, se tarda muy poquito tiempo, vamos a quitarle el aspect ratio, para que no haya problemas, ahorita con la escala, y van a ver, que tiene esta curva muy rara, de que la primera vez, se tarda bastante tiempo, y después, tarda menos, y nuevamente, esta es una curva exponencial, y también, nuevamente, este tiempo que está aquí, es un tiempo en segundos, este tiempo que está acá, por default, está en segundos, entonces podemos igual, especificarlo acá, ¿no? Ok, temporal, vamos a darle a, vale, bueno, aquí este es el input, y este es el tiempo, en segundos, ¿no? Y lo vuelvo a correr, ahí está, ¿sí? Entonces vamos, como vemos, este es un tiempo, que, pues bueno, es alto también, o sea, vemos que también tiene un comportamiento exponencial, hacia el final, pero quiero que vean, que en el valor 30, aquí se tarda, más o menos, menos de, una centésima de segundo, ¿sí? Tarda, cinco milésimas de segundo, o cinco microsegundos, perdón, cinco milisegundos, ¿sí? Y quiero que vean, cuánto se tarda acá, en 30, la cinta se tarda, un segundo, ¿vean? Esta es la diferencia, esta es la razón, por la que le estamos enseñando a Julia, vean como, una función, que está definida, de la misma manera aquí, y de la misma manera acá, acá es muchísimo, más lenta, de lo que es acá, y muchísimo, o sea, por un factor, casi de, tres órdenes de magnitud, ¿sí? Ahora vamos a resolver, el segundo misterio, ¿por qué tarda, tanto tiempo, la primera vez, y después baja? Bueno, pues ya, con eso vamos a cumplir, la clase de hoy, y solamente es para que, se resuelva, para que ustedes, se queden impresionados, con eso, ¿no? Voy a, hacer algo, medio incorrecto, pero vamos a hacerlo así, voy a copiar este código aquí, y lo voy a volver a insertar acá, ¿no? Y vamos a reiniciar, el kernel del notebook, start kernel, restart kernel, bla, bla, ¿sí? ¿Por qué voy a reiniciar, el kernel del notebook? Porque quiero que vuelvan, a ver, que pasa con esta función, ¿sí? Entonces, ya lo reinicie, ¿y cómo sé que lo reinicie? Porque cuando doy shift enter, van a ver que aquí va a aparecer, el número uno, ¿no? Se va a tardar, porque tienen que compilar plots, y todo eso, pero, van a ver que aquí aparece, el número uno pronto, ahí está, ¿no? Voy a quitar esta línea, y voy a hacer esto, vamos a correr esto, y vamos a correrlo con un Fibonacci grande, vamos a correrlo con un Fibonacci de 30, ¿ya ven cómo se está tardando? Aquí está el tiempo que tardó en correr, y aquí está el tiempo en segundos, se tardó 34 milisegundos, y voy a volver a hacerlo aquí, bueno, aquí no se vio la diferencia tan abrupta, así que se os voy a tener que enseñar, de la manera chafa, existe algo que además de, existe otra cosa que se llama time, ¿sí? que esto es parecido a time, pero en lugar de hacer, en lugar de regresarles como, el tiempo como una cosa que pueden tener, se los imprime, ¿sí? se los imprime simple y llanamente, y el regreso al final era un número, que no importa, pero se los imprime simple y llanamente, vamos nuevamente a reiniciar el kernel, y vuelvo a correr esto de acá, ¿no? para inicializar, la función mi Fibonacci, sean pacientes, sean pacientes, por alguna razón no lo quiso correr, lo vuelvo a correr bien, y se va a tardar, ¿no? lo que quiero enseñarles, que no sé si vaya a poder funcionar ahorita, porque es posible que, esto haya cambiado, pero, en mi tiempo no había cambiado, vamos a hacerlo de nuevo, bueno, ya esto cambió en Julia, entonces olvídenlo, ya no les puedo enseñar, lo que les quería enseñar, pero, se los voy a platicar, aunque sea, lo que pasaba antes, o lo que solía pasar, es que, Julia es un, ¿se acuerdan que Julia era un lenguaje interpretado, ¿no? donde cada línea se convertía en código máquina, el tiempo que se hacía, bueno, pues la realidad es que no lo es, la realidad es que eso es, lo que es Julia en el frente, ¿sí? por abajo, en su diseño, Julia no hace eso, cuando ustedes definen una función en Julia, esto que están haciendo aquí, esta función, no se interpreta, se interpreta una vez, solo una vez, la primera vez que la corren, que es lo que pasaba antes, que ahorita ya no se ve, la primera vez que la corrían en Julia, la primera vez que corrían funciones, eso era muy tardado por eso, porque se compilaba la función, ¿sí? por eso es la primera vez que ustedes, cuando corren una gráfica, se tarda mucho, porque la primera vez que ustedes leen una, corren una función, la función se está corriendo en un intérprete de Julia, pero al mismo tiempo se está compilando, como en los lenguajes compilados, porque esa es una de las principales ventajas de Julia, que las funciones se compilan, entonces la primera vez que las corren es muy tardado, por la segunda vez que las corren es menos tardado, aquí no salió, porque pues justamente lo que está sucediendo ahora, es que ya desde que la definen, la corre para compilarla, antes no hacía eso, antes había que llamarla una vez, para que se compilara, aquí ya se compila desde el inicio, pero justamente por esa compilación, por revisar este código y compilarlo, optimiza la función, la hace más rápida, entonces como Julia hace eso, hace que las funciones que defines dentro de Julia, se vuelvan rapidísimas, mucho más rápidas, que las funciones que defines desde Python, y por eso salía este 1 aquí al principio, porque el problema del 1, es justamente que en el 1, es la primera vez que la corre y por eso tarda más, o en el 1 no está optimizado, por como es la función y se tarda más, pero en todos los demás, como la función se optimiza en un compilador, se compila, por eso es mucho más rápido, por eso tiene estos tiempos en milisegundos, comparados con estos tiempos en segundos, por esto y por otras mejoras, pero en general esta es una de las mejores, ¿por qué les digo esto? bueno pues porque, esto les debe de servir para saber que si en Julia, cada que defino algo en una función, se optimiza, ¿esto qué quiere decir? pues quiere decir la conclusión que está aquí, o que les voy a poner aquí abajo en letras grandes, entonces las funciones se compilan, y por lo tanto, se optimizan, pongan todo su código, esto es la conclusión intensa del día de hoy, la conclusión importante, las funciones se compilan, y por lo tanto como se compilan, se optimizan, entonces si cada que ponen código dentro de funciones, se optimiza en Julia, pues lo que más les conviene, es que casi todo el código que hagan, lo pongan dentro de funciones, funciones a lo mejor que no tienen argumento, funciones que no tienen, pero si se compilan, metan ahí su código y va a mejorar, usando técnicas que ustedes, o que nosotros no conocemos, que solo los programadores muy serios conocen, pero esas técnicas están implementadas, para que puedan correr su código mejor, ¿qué tal mejor? a pesar de, pueden reducir tiempos de segundos, a milisegundos, ¿no? Entonces bueno, esa es la magia de Julia, esa es por lo que, todo el mundo en el departamento de física, lo quiere utilizar, o lo están empujando, porque es un lenguaje interpretado, con una sintaxis muy sencilla, que se parece mucho a Python, y que es muy bonita, y que se compila, y que en el fondo, se puede compilar, para que sea muy rápido, ¿sí? Eso es una ventaja enorme, como la vemos aquí, en este ejemplo sencillo, pero bueno, ya me accedí muchísimo en esta clase, espero que hayan disfrutado, o que les haya parecido interesante este tema, les voy a subir la presentación, les voy a subir todo, no tienen que leer toda la presentación, ni nada, solo véanlas, y les da curiosidad después, y bueno, solo la conclusión es esta, medir el tiempo, en el que corren los programas, es muy importante, y se ve, que en el tiempo, si hay un lenguaje que es bueno, y bueno, obviamente el tiempo, también va a depender del lenguaje, y del algoritmo, pero se ve que, si hay un lenguaje que nos ayude, a que el tiempo sea muy rápido, es este, porque en dos algoritmos iguales, le gana por muchísimo, entonces bueno, pues ya, esto es todo, espero que estén bien, cuídense mucho, y en la semana, les subo la siguiente clase.